¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Javi! ¡Hola, Silvia! Hoy vamos a hacer arte con huellas digitales, regalos que dejan huella, y además con eso, con las manitas, con eso, con eso, con eso y así, como cuando somos malos y nos enchirona, pero ni a él ni a mí nos han metido nunca en ningún calabozo porque somos muy buenos, pero el sistema es el mismo, así de fácil, y con ese arte de huellas digitales se pueden hacer cosas divinas, se pueden hacer, por ejemplo, tarjetas de felicitación, pues de Navidad, de cumpleaños... El día de San Valentín, para tu novia, tu novio... Mira, por ejemplo, hablando de San Valentín, aquí tenemos una tarjeta hecha con este arte tan especial y que podría ser, por ejemplo, con corazoncitos y florecitas para San Valentín, y aquí tenemos este otro con unas ranitas muy monas, que podría ser para la felicitación, para un niño que celebra su quinto cumpleaños... Con su estanque, con su maripositas, sus flores, el agua... Muy rico. Queda preciosa, ¿no? Eso es el resultado final, ya vamos a ver el proceso para llegar hasta ahí, y para eso nos tiene que contar Javi cuáles son los materiales que necesitamos. Pues efectivamente, y los materiales son bien sencillos, cartulina o de color rojo, del color que queramos, blanco, en este caso, tenemos una almohadilla de tinta, rotulador o marker para poder pintar en los ojitos, las orejitas, las patitas, y purpurina líquida para poder adornar finalmente la tarjeta. Y aquí tenemos también algunas muestras de patrones de cómo podemos hacerlo, por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver... Mira, aquí tenemos un gatito, buenísimo, y por ejemplo, el gatito se haría la parte del cuerpo con el pulgar, así, ¡zas! Correcto. Y la parte de la cabecita con el dedo índice, lógicamente, tenemos que aplicar una lógica, es decir, la parte gruesa con el pulgar, la parte más chiquitita con el índice. Y luego ya alrededor se haría pues con los rotuladores, le daríamos la formita, las orejitas, los ojitos, y ya está. Venga, pues pasamos a hacer la manualidad. Venga, vamos con ellos, chicos y chicas. Lo primero, cogemos la almohadilla de tinta, vamos a empezar haciéndola así, veréis, es tan sencillo como esto. Pero nos tienes que decir qué vas a hacer, porque es un secreto bien guardado. Yo tenía pensado hacer en plan secreto, pero bueno, lo voy a decir, venga, va. Es un gusanito de luz, ¿de acuerdo? Ahora veréis el resultado, veréis qué bonito que era el gusano. Muy simpático, ¿eh? Imaginaros esto, por ejemplo, esta manualidad hecha por un... Estos son las anillas del cuerpecillo, ¿no? Claro que sí, correcto. ¿Y la cabecita qué? ¿La cabecita qué? Pues ahora vamos a pasar a hacerle la cabecita. Mira, con el rotulador o marker, le hacemos, por ejemplo, un ojito, otro ojito con su redondelito... Una parte de nada. Hacia abajo. ¡Pim! La antenita. ¡Pim! La otra antenita. Y le vamos haciendo las patitas. ¿Veis? Es tan sencillo como esto. Y ahora pasamos a adornarlo, como bien ha dicho Silvia, hace un momentito, pues perfilando un poquito más el cuerpo. Por ejemplo, por este lado. Además lo hacemos con purpurina. Purpurina líquida, claro que sí. Toda la parte de arriba del cuerpo, un poquito, para darle... Por eso lo hemos llamado gusanito de luz. Y ahora incluso si queremos, pues podemos darle, pues, el brillito de la noche con sus estrellas. ¿Lo veis? Esto es tan sencillo como esto. Y esta es una tarjeta ideal, ideal. Claro. Para quedar a un niño con sus deditos. Correcto. Para felicitar a sus padres, a sus abuelitos. Sin duda. Ponéis por detrás la fecha y luego siempre podréis recordar cómo eran los deditos de vuestro niño cuando era pequeño. Y él, cuando crezca, recordará sus propios deditos cuando tenía muy pocos años. Imaginaros qué regalo tan bonito para un papá y una mamá, de su propio hijo o para el nieto que se lo regala a los abuelitos. No dejéis de recordárselo a vuestros niños que prueben de hacerlo. Claro que sí. Es muy fácil, les quedará divino. ¡Ah! Y los deditos se quedan un poco sucios. Nada, los limpiáis con una toallita de esas húmedas fácilmente y si es muy, 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 muy difícil de quitar, con una poquita de alcohol. Pero se quita muy bien. Claro que sí. ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!